¡A ver esas palmas arriba! Yo tenía todo con mi María, su amor era primavera en el mes de abril. Era el tibio nido de mis caricias, con ella entre mis brazos era feliz. Si no fue quien me alejó de ti, ni quiero volver a ser de tus labios jolibri. María, me encuentro tus ojos de mí. Nunca nos mandó su triste de mi partida. María, María, me llevo en un santo lejos de mi vida. María, María, no llore, yo te prometo volver a tu vida. ¡A ver esas palmas arriba! ¡A ver esas palmas arriba! ¡Ey! ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas! Tengo foto al mundo, tu fotografía. No sabe ni vueltos besos en el cristal. Me extraño tanto el brillo de tu sonrisa. Cada minuto si no, si tú estás Pero el destino fue, que me alejó de ti Y quiero volver a ser, a tus brazos colibrí Ahí ya recuerdo tus ojos, números cuando subiste de mi maravilla María, María, me llevo entiéndome vos, eres mi vida María, María, no llores yo te prometo, perdón María, recuerdo tus ojos, números cuando subiste de mi maravilla María, María, me llevo entiéndome vos, eres mi vida María, María, no llores yo te prometo, perdón Muchísimas gracias Vamos a continuar con esta canción para todos ustedes Muchísimas gracias por ese compañero que era hermosa Por ese corazón que está unido con nosotros Que lo sentimos como el más grande, la más grande manifestación Y para nosotros es un regalo maravilloso Después de 23 grandes años de ausencia Pero aquí estamos dispuestos a continuar con todos ustedes Muchísimas gracias por ese gran cariño Gracias, gracias por eso Para nuestras parejas enamoradas Vamos a ver si se la saben Déjate besar tu boca Déjate ser amada Déjate sentir mi cuerpo Un cuarto cuerpo Por la madrugada Después de amar Después de amar Una noche que fue tuya Descubrirás lo que en tu vida Con mi libro Déjate ir Y ser tu único motivo Para hacer el amor Para hacer el amor Déjate quitar la ropa Déjate que me desepora Déjate que acaricie tu cuerpo Con besos te vuelva Que te vuelva loca Chiquilla Por siempre Te amaré Después de amar Después de amar Ya no te vas Otra aventura Descubrirás Que tú sin mí Es la locura Déjate que me desepora Déjate que me desepora De amor Para hacer el amor Para hacer el amor Déjate Déjate que quiero ser dueño de tu amor Y no tengo mi besos, no es pasión Déjate, déjate Si es tú mi amor, sea de tuya, mi sol Mi amor Muchas gracias Muchas caras conocidas Mi sombra es un calor, me arrucen sus sombras Saborear esa linda de amor, me pregunto a esta cruz A ver la llave a su voz, si no sé si sucia tu voz A ver la llave a su voz, me pregunto a esta cruz Qué difícil es ver atrás A ver la llave a su voz, me arrucen sus sombras No me puedo cargar Se me hace fácil llorar con las orejas Y no me puedo cargar No, no, no puedo Es un papá que me hace estallar Dente No, no, no puedo cargar Amostumbrás al ángel, amostumbrás Me acelderé en el asedio de aquello, que diré otra historia Y me mereces sin encontrar otra cosa Cabellabas, tallándose a su figura de diosa Y me mereces sin encontrar otra cosa Y me mereces sonrisa Y me mereces Y me mereces caer No, 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 no Se me hace paz sin llorar por la soledad Y me mereces caer Y yo no puedo caer No, 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 no Es un impacto brutal que me hace Y no lo puedo callar No puedo No puedo No puedo ¡Gracias! ¡Galagú! ¡Musquiz! ¡Boculaba! ¿Nava? ¿De dónde más? ¿De dónde? ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos a tomar un poquito de baile a ver cómo andamos. Oye a los últimos viejos. ¡Ya estamos viejos! Pero vamos a oernos jovencitos otra vez, ¿no? ¿Otra vez de 20 años, cómo ven? ¡Sí! Vamos a ver Es un placer, mucho placer La verdad es enorme Ahorita que estábamos viendo Unas fotografías que nos estaban mostrando por ahí En serio que aquí las tienes Muchísimas gracias Unos recuerdos maravillosos De tiempos en que la memoria Llega a meterse en el corazón Para siempre Ahora sí que ¿Qué les puedo yo decir? Esto para nosotros es un gran logro Porque a pesar de los años Sí intacta La manifestación de amor para nosotros Y quiero que sepan que para nosotros Es todavía un Gran sentimiento enorme que tenemos Y nos lo vamos a llevar hasta la tumba Muchísimas gracias Muchas gracias Yo le doy más muchacha No muevas tanto No muevas tanto La gente está meñando Estás meñando Estás meñando Bebé mucho las cadenas Salir andando Salir andando Salir andando Pero tú no me haces caso Sigues meñando Sigues meñando Pero tú no me haces caso Sigues meñando Sigues meñando La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora Yo le digo a mi muchacha, no me vas tanto, no me vas tanto La gente te está mullando, te estás mullando, te estás mullando Mueve mucho las cadenas, ahí la andando, ahí la andando Mueve mucho las cadenas, ahí la andando, ahí la andando Pero como me haces caso, sigues peñando, sigues peñando Pero como me haces caso, sigues peñando, sigues peñando La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora. La licuadora, la licuadora, la licuadora. La licuadora, la licuadora.